Ahora para el 2012, pese a las ofertas que tuvo por años, por primera vez en su nutrida carrera como modelo, lanza su calendario contigo todo el año. Muchos dirán que participa de este calendario cuando ya nadie lanza este tipo de productos y eso es verdad, pero Ana Sofía es como el Rey Midas, lo que toca lo vuelve oro. De ahí que fuera por años la diva de las portadas de los cuadernos, siendo la pionera que desató esa gran ola donde todas las famosas querían ingresar al mercado escolar. Ella no solo posó para el lente de un fotógrafo para la creación de ese calendario, Ana estuvo a lo largo de todo el proceso, desde la creación del proyecto hasta la distribución nacional del mismo, esperando que se convierta en uno de los regalos ideales de esta Navidad. Cada mes tiene su significado en cada foto, septiembre, mes del amor y la amistad, está caracterizado por el color rojo y aunque hay mucha sensualidad en cada imagen, Ana Sofía buscó que fuera un calendario para todas las edades. Pronto la propia Ana Sofía Nao dará a conocer este calendario y la forma como sus seguidores en todo el país podrán adquirirlo.